En esta lección de ajedrez te traemos alfil devastador, un golpe demoledor de un alfil que deja a negra marcando ocupado y más tiesa que perro muerto, disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos alfil devastador, una partida donde las blancas meten un golpe alfil demoledor que deja a negra más tiesa que momia azteca, en una partida jugada en 1955 en el antiguo Yugoslavia, con blancas Gerter y con negras Ibrahim Capich. En esta partida que comenzó con E4 y después de E5, F4 en ámbito de rey, el negro acepta peón por peón, caballo F3, el blanco anticipándose a cualquier movimiento a la negra con la dama en H4, cuida la casilla de H4, otros juegan caballo C3, otros juegan alfil C4, pero aquí vamos a ver una idea que no hemos visto antes, en esta posición el negro tiene varias opciones, puede jugar D6, puede jugar caballo F6, puede jugar H6, incluso G5, de hecho el módulo recomienda D6 y caballo F6, D6 es la defensa Fischer, D4 G5, H4 G4, caballo G1, dama F6 y el negro tiene una leve ventaja apertura. Otra idea después de caballo F3 es jugar caballo F6, no más compadre, E5, caballo H5, D4 D5 y después de C4 G5, el negro tranquilo, no le entran balas, pero después de caballo F3, el negro juega una línea poco habitual, juega H6, que no es de la movida más jugadas en esta variante del Gambito Rey, C34, es la defensa Becker. Interesante movimiento, ¿y qué opciones tiene aquí el blanco? Puede jugar D4, que es la movida que más recomienda el módulo, puede jugar el desarrollo del flanco gama con caballo C3, puede jugar incluso B3 para fianquetarse con el alfil de casilla negra vía B2. En la partida el blanco elige jugar D4, que es de los más fuertes, ¿no? Ocupa el centro. Y ahora, y esta es la idea defensa Becker, refuerza el peón de F4 con G5, nos aferramos al peóncito, pero quizás G5 es muy prematura, ¿ah? Después de D4, una opción podría ser D5, pero viene peón por peón, alfil B4, un Jacqueline, y después de C3 alfil D6, y el blanco después de C4, caballo F6, alfil D3, le ventaja blanco. Pero después de D4, el negro correctamente juega lo más natural en esta línea, G5, que es la movida que más se juega en este esquema, y el tema del blanco es, ¿qué es jugar? Bueno, una idea es pegarle al peón de F4 con G3, que es lo que jugó Gerter. Después de G5, otra idea podía ser jugar caballo C3, buscando el desarrollo de las piezas del flanco ama, pero la acción está pasando aquí en el flanco rey, pues compadre, aquí tengo un problema. D6, ahora G3, peón por, H por, y después de alfil G7, alfil E3, caballo F6, dama D2, y una pequeña ventaja por todas las negras, pero partida muy pareja. Pero después de G5, Gerter prefiere jugar G3, le pega al peón de F4 al tiro compadre. Y acá hay dos buenas ideas para el negro, una es jugar D6 y otra es jugar peón por peón en G3. Si peón por peón en G3, viene peón por peón, alfil G7, caballo C3, y si D6, alfil E3, muy parecido a lo que estamos viendo recién, caballo F6, dama D2, y el negro tranquilo, una pequeña ventaja apertura. La otra idea después de G3 del blanco es jugar D6, que es lo que jugó Capic. Y ahora el blanco se apura, desarrolla el flanco rey, alfil C4, pero es un poquito dudosa. Los peones están encima del flanco rey. Parecía mejor después de D6 jugar el caballo a C3. Si después de D6 se juega caballo C3, la posición está muy pareja, mínima ventaja para el negro, peón por peón, peón por peón, alfil G7, alfil E3, caballo F6, dama E2, alfil G4, clavando el potro, E5, DxE, DxE, pegando al caballo, caballo F7, y después de enroque largo, caballo C6, dama F2, una mínima ventaja para negras. Pero el tema es que después de D6, G3 apura, juega alfil C4 con poquito dudosa, y aquí Capic no aprovecha, juega G4, pegando al caballo F3. No es una mala movida, pero después de alfil C4, se podía sacar más ventaja con caballo C6, C3, dama E7, enroque, peón por, peón por, alfil H3, torre 1, enroque largo, partida de enroques opuestos, esto se viene violento, alfil B5 y el negro está bien, bien paradito, peón de más, y no se ve compensación para el blanco. Qué triste, pero el tema es que después de alfil C4, el negro no juega caballo C6, juega G4 tocando el caballo de F3, que se viene H4, después de G4, caballo G1, sugiere el módulo, ¿no? F3, fíjense dónde han llegado los peón negros, están entrando por el link de la casa, compadre. Caballo C3, caballo F6, alfil E3, C6, H3, D5, alfil D3, peón por, alfil por, alfil B4, alfil D3, y el negro con buen juego, bien paradito el negro. Pero después de G4, Gerter elige jugar con el caballo H4, el caballo en G1 era medio pasivo, ¿ah? Y ahora el negro avanza el peón de F, F3, interesante movida, como está quitando el espacio el negro al blanco, ¿ah? Y aquí el blanco buscando contrajuego saca sus pies, alfil F4, aun cuando después de F3 se pudiera jugar también caballo C3, y si caballo C6, H3, H5, Hx, Hx, alfil E3, y después de alfil E7, rey F2, cambiemos compadre, peón por alfil, dama F6, una mínima ventaja para el negro. Pero el tema que después de F3, Gerter jugó alfil F4, y ahora el negro juega caballo D7, que es un pequeño enlis, bloquea al alfil de Casillas Blancas, y el caballo deja de pegar en el centro. Parece que después de alfil F4 era mejor jugar caballo C6, con lideres y caballo C3, alfil G7, mirando a D4, dama D3, me como el picho, enroque largo, y después de alfil E5, caballo D5, rey F8, y el blanco una pequeña ventaja apertura, ojo, piojo, pero el tema que después de alfil F4, el negro juega caballo D7, un poquito dudosa, y aquí el blanco juega dama D3. Después de caballo D7, dudosa de las negras, H3 era interesante, ¿no? Pegándole al peón de G4. Y si H5, caballo C3, alfil E7, peón por, peón por, dama D3, alfil G5, caballo D5, y si alfil por alfil, caballo por, caballo B6, tocando al alfil D4, y el blanco una mínima ventaja apertura. Interesante el esquema. Pero después de caballo D7, el blanco juega dama D3, como dijimos H3, interesante. Y ahora el negro empieza a perder ritmo, se le va la energía, dama F6, mala movida, se empieza a poner para la foto, ¿ah? Este, está pidiendo que le manden E5. Después de dama D3, caballo B6, tocando al alfil D4, y si caballo C3, alfil E7, alfil B3, alfil G5, dama E3, A5, A4, alfil E6, y una partida muy equilibrada. Chances parejas. Pero el tema que después de dama D3, el negro mete las patas, juega dama F6, y esto lo empieza a aprovechar ahora que está el caballo C3, mirando a D5, pegando a la dama. Por eso que el negro recurre a C6, pero C6 empieza a ser media malita. Después de caballo C3, un dama G7, por ejemplo. El tema que viene caballo F5, dama G6, enroque largo, y después de caballo B6, mirando al alfil D4, alfil B3, y el blanco algo mejor. Se arregló el blanquito. Pero el tema que después de caballo C3 de las blancas, el negro juega C6, cuando caballo B6 podría haber sido una opción, la otra podría haber sido dama G7. Y ahora el blanco se enroque largo. Buena movida, interesante. Y el negro parece que quiere perder. Juega caballo B6. Está como hot con el alfil de C4. Después de enroque largo, esta posición media complicada para el negro, que huele un poquito a gladiolo. Alfil E7, torre HE1. Uy, 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 se viene fuerte la presión de las blancas. Dama G7, E5. Está diciendo, compadre. Peón por peón por, y cuidado, lo está mandando E6. Caballo C5, dama E3, alfil E6, torre D6, y si alfil por alfil, dama por caballo, alfil E6, caballo E4, y el blanco mejor. El negro muy atrás y su rey en el centro. Peligro, peligro. Pero el tema que después de enroque largo, el negro empieza a complicarse aún más. Juega caballo B6, que es mala, porque ahora Getel aprovecha. E5. Buena movida. La idea es abrir la columna E, compadre. ¿Y qué hace el negro? Juega D por E5. ¡Qué mala! Después de E5, obviamente no hay que hacer el favor por el blanco. Dama G7, pero la posición del negro es cada vez más complicada. Peón por peón. Abrir la columna E, rey D8. El rey está quedando a popín pelado. Torre H1, y después de dama H7, que triste la movida negra. Dama E3, cuidado. Caballo F6, alfil D3, y el blanco se ríe solo, compadre. Más aún que después de E5, el negro juega D por E5. Mala movida, porque ahora le meten peón por peón, tocando a dama, que se va E7. Y ese es más mala que pegar la güey. Tan mala posición de las negras que después de D por E5, imagínense. Una movida podría haber sido alfil F5, pegando a la dama. Caballo por alfil, dama E6. Terrible, ¿eh? Alfil por dama, peón por alfil. Caballo E6, Jacqueline. Pero la casa negra está hecha a trizas. Huele a quemado, compadre. Pero el tema es que después de D por E5, el negro juega a su dama a E7. Y no se da cuenta del detallito táctico con que el blanco va a destruir la casa negra. Backer Ter mira a Capic, le dice que mira a Bobo y le mete la fulminante alfil por peón. Ja, qué buena movida. Aquí el negro abandonó, tiró a toalla al tiro. El tema, que si dama por alfil, viene dama de 8 mate. Uy, 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 uy. Y si después de alfil por peón, ja, que se juega rey por alfil, dama G6, mate. Qué final demoledor, un alfil devastador que le manda el palo a un F7 y deja negras más tiesas que perro muerto. Gran golpe de Herter, que en solo 14 movidas se despachó a su rival con piezas negras. Gran partida de Herter, gran ataque, gran golpe. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje sus comentarios, deje su live, le dice el video. Compártelo con su amigo Gerencista, enséñalo a su lumen, un pino en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube, invita a sus amigos, suscríbase al canal de YouTube que estamos 100.500.000, 1.000.000 de suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico, porque así va a gastar más tiempo y con la G3 para que usted aprenda más, que sea mejor y mejor en su juego. Nos estamos viendo en Reacción de la G3. Que esté bien. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.